Los matan y que los ponen 20 días. La lenta urbana que hay. Esa es la lenta urbana. La luz de ahora ya no mola. Ahora dices que es el momento que se va el sol, pero para hacer las fotos ya no va. No se diga hace mucho. Si hubiese ese vídeo aquí igual te llegaría la ola cierta. Porque tampoco impacta igual en una cosa. Igual se rebotaría. No, pero la frena bastante. De hecho, por ejemplo en Luanco, donde tienen una casa con los padres, hay como dos playas. Bueno, hay una con playa y otro que es. Si es playa, lo que es muy oscura. Hay la gente que tiene que ir a la ventana. Pero esa parte, cuando sube la marea, se la coge totalmente. Entonces está directamente el... Pues con ninguna parte del periódico. Está directamente contra el periódico. Y yo ahí de mis compañeros que lo hacen un día, no sé. Ahí como que haya algo que viva el mar. Se lleva por delante de los padres. Por delante de los padres. Por delante de los padres. Ahí está. Sí. Fue una polísmica. Sí. Pero bueno... Panaría. Pero claro, lo pueden poner, pues, isla... Playas. las marias las marias me parecía muy curioso porque es un salte mediterráneo que es normal lo que me parecía curioso era cuando iba a venidor uno no tenía ni falta de preparar la playa No, 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 no. No, 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 no.